Personal de limpieza y verde de la comuna capitalina iniciaron este día sus labores cotidianas como un día normal, sin imaginarse lo que encontrarían. Pues están acostumbrados a siempre los tragantes a encontrar muchísima basura, pero nunca un cadáver. Al iniciar la limpieza en uno de los tragantes ubicados en la segunda calle y sexta avenida de la zona 13, dentro de este localizaron el cadáver de una persona con una pistola en la mano. Bueno, y eso es realmente una situación extraña. El cadáver de una persona, pero tenía una pistola en su mano. De inmediato, los vecinos alertaron a los socorristas municipales quienes llegaron al lugar y tras realizar una evaluación, determinaron que no contaba con signos vitales. La víctima tenía aproximadamente 30 años de edad y las autoridades están ahora investigando este hecho. Es extraño, Alejandra, encontrar un cadáver de esta manera con una pistola en la mano. Será, hay, bueno, dos hipótesis, ¿no? Será que esta persona estaba luchando en contra de otro grupo o de otra persona y por eso tenía el revólver en la mano o le pusieron la pistola en la mano a propósito después de haberlo asesinado. Pero ahí queda la incógnita y serán los peritos del Ministerio Público los encargados de determinar qué es lo que ha sucedido en este caso. Sí, Sandri, la persona no ha sido identificada. Las autoridades se encuentran en este momento realizando las investigaciones. El cadáver se encuentra en el Inasif. Este hallazgo se ha dado en la zona 13 capitalina. De momento, las autoridades acordonaron el área y se evitó el paso para evitar que se alterara la escena del crimen. También ellos recabaron las evidencias y, por supuesto, continúan las investigaciones en torno a esta situación. Ustedes pueden ver en pantalla cómo él sostenía el arma. En este caso fue enfocada por nuestro camarógrafo que cubrió la nota este día. Se logró la coordinación con la Policía Municipal de Tránsito, Cuerpos de Socorro, Ministerio Público y Policía Nacional Civil para realizar las diligencias correspondientes al momento de retirar el cadáver de este lugar. Mayno Ruano, portavoz de Bomberos Municipales, nos brinda más detalles al respecto. Escuchemos. El personal del INPE y Verde de la Municipalidad de Guatemala se encontraban realizando sus labores en cuanto a la limpieza de drenajes. Al acercarse a este lugar, observan que se encontraba un cuerpo dentro de un drenaje. De inmediato, pues, se llaman a nuestro centro de coordinación de emergencias, alertándonos y confirmando a nuestro arribo, pues, que se trata de un hombre de unos 25 a 30 años aproximados, que visiblemente en su mano derecha, pues, se ve un arma de fuego. Desconocemos hasta el momento cuál es la posible causa del fallecimiento. Ya se ha coordinado la Policía Nacional Civil a este sector, quienes ellos, pues, y la Policía Nacional de Tránsito, ya inician el cierre de tráfico para iniciar con las pesquisas correspondientes. Gracias. Gracias.